La jugadora de Chivas Femenil que muestra su compromiso para mejorar con el equipo. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Chivas Femenil tuvo un mal cierre en el clausura 2024 al ser eliminadas por el América en los cuartos de final, afectando al proyecto deportivo de Nelly Simón. A pesar de esto, Cassandra Montero continúa entrenando y rehabilitándose para la próxima temporada. La directiva no ha compartido la planeación de los trabajos previos al regreso a la competencia, ya que tendrán un corto receso y enfrentarán un duelo amistoso con el Barcelona. Además, participarán en la Summer Cup contra clubes de Estados Unidos y en el Apertura 2024. Para el partido entre Chivas Femenil y Barcelona en el Estadio Akren, los boletos ya están en venta a través de la página de boletomovil.com, con precios que van desde 120 hasta 480 pesos. Comenta abajo tu opinión.